Hola amigos y amigas bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a compartir mi rutina De como son mis mañanas De ahora que estoy trabajando Fuera de casa Y pues bueno así que comenzamos Ahorita son, van a ser las 7 de la mañana Son aproximadamente como las 6.40 Yo me levanté hace 20 minutos Ya me cambié, ya me arreglé Ya nada más ahorita voy a levantar un hice Para arreglarla Como verán sigue súper dormida Ni la luz ni el ruido Que ando haciendo la despierta Ahorita ya nada más la voy a hablar Ya para alistarla Obviamente ya nos bañamos un día antes Y ya les digo Yo siempre me preparo primero yo Y ya después levanto a ella Así que comenzamos Y bueno amigas si es la primera vez que estás por este canal Espero que me acompañes al final de este video Y que te suscribas Es totalmente gratis Espero ser una amiga y compañera de tu agrado En el cual pues en este canal Compartimos nuestro día a día como amas de casa Nuestras rutinas Alguno que otro vlog familiar Pero sobre todo con mucho cariño Que hay que hacer Que hay que hacer Que hay que hacer Ya, vente, mamá. Oh, mamá. Yo tengo un momento para yo todo el día. Pero yo le digo que Dios nos puede, nos placería. Se me comió mucha raja y los plavos. ¿Qué me haces? ¿Porte bien? ¿Sí? ¿Sí te vas a portar bien? Sí. ¡Ay, qué mi amor! Voy a poner la niñita. ¡Ay! No me importa. All I want and I pray All I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just get by and everything See you in the next life, hope to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me, I just feel weight Pushing on my chest and it squeezed till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday Late at night, not okay All I want and I pray All I need are some better days Yeah All I need are some better days Cause all I want and I pray I believe in the better days I'm kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live at my pace You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well I just wanna be happy How to get there, hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life, everyday Living life, not okay All I want and I pray All I need are some better days Well, well, guys, we're going to go I'm just going to take the room here And I'm just going to put my pants and my tennis I'm just going to be painted I'm also going to leave the room And well, we're going to go I'm going to go Because remember that there's a lot of We're going to take the room here So I'll take the room here So let's go So let's go 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 Aquí me llevo la leche y aquí llevo huevo adentro, entonces pues vámonos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, ya llegamos, ya vamos a estacionar el carro de Onise, en lo que voy y empiezo a abrir pues el negocio o el trabajo, donde estoy, es un pequeño restaurante, creo que les había comentado. Es como una fundita para que se manejen más que nada los almuerzos y las comidas, pero nada más es un ratito, entonces pues sí me toca hacer de todo, pero bueno, hay que darle gracias a Dios que tenemos un trabajo que sea cerquita de la casa. Ya vendrán, como dicen, tiempos mejores. Y bueno, mientras aprovechar esto, y pues bueno, ahora sí voy a empezar a abrir, y así que pues les voy a mostrar un poquito la rutina. Ya que abro, ya que abro, saco los banderines, y ya me pongo a hacer algo pues de la cocina, así que pues ahorita les muestro, espero y se quede en el final de este video. Onise bien puesta, según ella, esta se va muy contenta, pero bueno, ya más de ratito se duerme, le doy su biberón, y bueno, aquí les voy a mostrar la rutina. Así que no se vayan. Y bueno, pues aquí ya me he tomado su biberón, y como a las ocho de la mañana. Bueno, a las ocho de la mañana, y me gusta, se abre las siete, que es la hora en que yo entro, entonces ya por eso a mí se andaba de como que activa. Me gusta, igual les hago el comentario, para que no se preocupen, no hay nada en la mano, como para que uno se pueda agarrar en cuanto a lo de cocina. Todo está en barra, y pues la cocina, la estufa, pues sí está en alto. Entonces ya después que le di el biberón, pues yo me pongo como quiera hacer, pues aventajarle algo, pues a lo de los almuerzos que se manejan. Aquí estoy limpiando las mesas, y pues yo siempre antes de irme, por lo regular trato de dejar limpio, como barrar y trapear. Ya si está muy sucio, pues le doy otra limpiada, al menos de que un día antes no se me permita por la carga de trabajo limpiar, pues ya llevo y lo limpio. Pero en este caso no, nada más llegué y limpié las mesas, las barras, y levantajarle algo a los almuerzos. Entonces ya esperando a que lleguen los clientes, y conforme lleguen los clientes, pues los voy atendiendo. Así que pues los voy a agarrar un poquitito, que es lo que hago como mamá en mis horas de trabajo. Y bueno, aquí voy a estar acomodando los trastes que se dejan, que se lavaron más bien listos, como en el anterior, los últimos, que se utilizan. Entonces ya voy a estar acomodando, y pues ya hice los frijolitos, la mayoría de los almuerzos, pues se hacen en el momento, y pues se complementan con frijoles, aguacate, tortillas de maíz oadina. Entonces lo que son bobitos, pues se preparan al momento, o al menos que sean guisos, pues esos ya los tengo calentos. Así que pues, más que nada este video se va a tratar, de cómo es mi rutina, en cuanto a mamá, a este, y pues idea, como también como trabajando. Entonces, espero les guste, y me dejen su bonito like, y su comentario. ¡Gracias! Salo, Salo, Salo! ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí ya había puesto que ser los mongolitos para el almuerzo de nuestros. Por cierto, lo subí la receta completa en un short y que vayan a verlo en nuestro canal, porque no lo han visto. Y bueno, aquí aún hice ya se había quedado dormida. Eran aproximadamente como las 11 de la mañana, mi esposo ya había ido a almorzar y pues se fue. No sé si les comenté o no, pero mi esposo pues sigue de noche, pero ahora trae pues todos los días seguidos. Entonces él antes que llegaba, almorzaba y se le traía a la casa. Pero como ahora está yendo seguido a trabajar, pues todos los días le digo no, déjamela. Pues mejor para que tú vayas y descanses bien. Porque sé que si se lleva un hice, si acaso duerme algunas dos horas. Entonces llega la mañana, duerme y a la tarde se vuelve a ir. Así que pues sí es un poco pesado. Ya son las 3 de la tarde. Ya a descansar, ¿verdad que sí? Ya, ya. Eunice. Mírame. Ya nos vamos. Vámonos. Bueno, le dice su amiguita Eunice que hasta aquí termina este video. Ven, Eunice. Ven. Eunice. Eunice. Mire, yo ya llegué y me bañé. Ya ahorita son las 6 y media de la tarde. Ya bañé Eunice. Eunice. Y anda bien fresca mi reina. Ya está para dormirse. Y pues mañana ya nada más solamente la cambio de pañal. Y pues si hace frío la cambio de chorcito. Eunice. Diles adiós. Ven. Ven. Diles hasta aquí les dejo este video. Diles adiós. Los invitamos a que se suscriban por si no lo han hecho. Y le den like a nuestro video. Muchísimas gracias por sus comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Bye. Eunice. Bye. ¡Ay, que bonita! ¡Ay, que bonita! ¡Ay, que bonita!